En general, esto es parte de una agenda de investigación un poquitito más grande y quizá un poco más ambiciosa, en la cual estamos tratando de evaluar las políticas que se implementaron en los años 70 en Chile y en los 80 en el contexto de la dictadura de Pinochet. Y como muchos de ustedes deben saber, pasaron muchas cosas en esa época y es a veces incluso difícil seguir en la pista tantas cosas que pasaron. Y hemos, creo, abierto un poco, les contaba antes Alfonso Uribe, un poco una caja negra en términos de evaluar de la manera más rigurosa posible con las herramientas que tenemos hoy en día a disposición de investigadores las políticas que ocurren en la sala. Y este es un trabajo más que agrega la evaluación de una política que creo ha sido subestudiada, si bien ha sido, por supuesto, documentada la existencia de esta, que es lo que el régimen de Pinochet hizo con la educación superior al llegar luego al Estado, luego del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Entonces, voy a tratar de ser lo más sucinto posible mi Estado actual tratando de publicar en Economía, nos ha hecho que, obviamente, haya un espíritu un poco más de hablar de la manera más concreta posible, pero detrás de este trabajo hay harto de investigación histórica, ¿cierto?, y tratar de entender lo que sucedió. Y después feliz de quedarnos en los detalles, pero tratar de contarles un poco a grandes rasgos lo que sucedió y cómo nosotros vamos a hablar. Bueno, entonces va a ser más bien una exposición superficial respecto a lo que estamos haciendo, y después feliz de poder entrar en los detalles, ya sea metodológicos o históricos, de nuestra evaluación de esta política hacia la educación superior. Y porque creemos que es importante, en términos de como un análisis más general de lo que ha ocurrido en el mundo y lo que ocurre en la dictadura, y lo que está ocurriendo incluso hoy en día en algunos regímenes más autoritarios con sus intervenciones en la educación superior. Y también me puedo quedar unos minutos después de las doce hablando, si alguien quiere conversar un poco más acerca de estos temas. Entonces, hay un debate súper grande en Economía, en Ciencia Política, en Historia, respecto a las consecuencias económicas que tienen los diferentes regímenes políticos. Hay una idea detrás de que las dictaduras son capaces de implementar ciertas políticas de manera un poco más libre, ¿cierto?, porque no hay restricciones de la oposición, y hay un poco más de, evidentemente, poder en la autoridad central. Y mucha gente, de hecho, ha sugerido que eso puede ser deseable y que puede ser eficiente, sin ánimo como de, obviamente, esconder las cosas negativas de la dictadura, sino que simplemente en términos de implementación de políticas económicas. Y mucha gente ha argumentado que el caso chileno puede ser como un buen ejemplo eso. Se implementaron muchas cosas en los 70 y los 80 que muchos todavía hoy en día atribuyen al crecimiento económico de Chile en los 90, principalmente en los 90, pero también en los 2000, que argumentan que las raíces de ese crecimiento económico se encuentran en las políticas implementadas en los 70 y los 80. Nosotros tenemos otros trabajos de investigación que argumentan que eso puede no ser tan así, ¿cierto?, que hay muchas de las políticas que, de hecho, causaron cosas negativas. Y lo que ha llevado, incluso, quizás, como a la idea más palpable de lo que ocurrió en esta época, se refleja en un grupo de tecnócratas que se conoce como los Chicago Boys, fundamentalmente entrenados académicamente en la Universidad de Chicago en los 60, a partir de un convenio que se hizo entre la Universidad Católica, donde actualmente me encuentro trabajando, y la Universidad de Chicago a finales de los 50, y donde hubo muchas personas que lograron estudiar posgrado en Economía y llegaron a Chile con el ánimo de implementar las cosas que aprendieron, ¿cierto?, bajo la ala de, no sé, quizás los más conocidos son Milton, quizás el más conocido es Milton Friedman, pero los chilenos en particular, si bien eran cercanos a Friedman, eran mucho más cercanos a Arnold Harberger, que, de hecho, hasta el día de hoy sigue visitando, o sea, que hasta hace poco visitaba Chile, ¿cierto?, y de hecho esto ha llevado a ser como claims, que son afirmaciones que son bastante fuertes y bastante directas respecto a lo que estos tecnócratas de Chicago Boys hicieron en Chile, de hecho hay una cita de Gary Becker, diciendo que, algo que para mí es bastante impresionante, diciendo que los Chicago Boys empezaron una revolución económica, y que sus profesores están muy orgullosos de lo que lograron hacer. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ir a estudiar, una de las cosas que hicieron los Chicago Boys en Chile, que están detrás de algo que ocurrió, ya apenas llegaron los tecnócratas al poder, un poquitito después del 11 de septiembre del 73, donde ellos lograron reducir, de manera súper importante, la cantidad de financiamiento hacia la educación superior. Y ese financiamiento en la educación superior, que se puede ver de manera muy simple en estadísticas de serie de tiempo, de cuánto el presupuesto iba a la educación superior, eso disminuyó radicalmente luego del 73, y lo que causó esa disminución en el financiamiento de la educación superior, es una reducción dramática en el número de vacantes que había para estudiantes en la universidad en Chile. Esa reducción en vacantes también se la vamos a mostrar, y lo que el paper trata de hacer es evaluar, como qué significó esta reducción de vacantes para aquellas personas que fueron afectadas. ¿Quiénes son las personas afectadas? Son aquellos que cumplieron la edad de entrar a la universidad, justo al momento en que Pinochet se instaló en el poder en 73-74. Y esto va a ser particularmente importante por un montón de razones. El régimen no estaba haciendo targeting de ciertas personas para no entrar a la universidad, simplemente redujo el financiamiento por una idea tecnócrata, de que había mucha gente yendo a la universidad, que no debería ir a la universidad porque no tiene un retorno positivo para ellos. Friedman, de hecho, en algún momento llegó a decir que la universidad era como un interludio entre ir al colegio y trabajar, que era ineficiente y que debía ser como algo más propio de la elite, y de aquellos que eran altamente calificados, y por lo tanto debiera ser algo como exclusivo, y que debiera no ser financiado por el Estado, sino que debiera ser financiado por privado. Entonces, de hecho, eso se refleja más adelante en una reforma de educación superior súper importante que hubo en 1981, donde el sistema se privatizó, el sistema educacional, pero también en particular la educación superior, se privatizó de manera súper importante. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a documentar esta política, la caída en el financiamiento de la educación superior, la caída en la vacante, y vamos a ver qué le pasó a la gente que estuvo afectada por esta política, y vamos a después conectar esto con distintas, vamos a observar a estos individuos en distintos momentos del tiempo, usando microdatos de los censos del año 82, del 92, del 2002 y del 2017, y también otras encuestas que se implementaron durante un periodo de como 30 años, de manera recurrente, para poder entender qué les pasó a estas personas y cómo las comparamos con aquellos que, entre comillas, vamos a mostrar más adelante, tuvieron la suerte de cumplir edad para ir a la universidad justo antes de que llegaran con la dictadura al poder. Y finalmente vamos a terminar con un ejercicio que le habla una literatura en economía laboral, en qué le pasó, qué le sucedió en términos de su participación, o sea, de su participación en educación superior, a aquellos niños y niñas de aquellos que fueron afectados por la política, efectivamente hablándole a la transmisión intergeneracional de las políticas del régimen de Pinochet. O sea, la caída en enrollment, en la cantidad de personas que tienen al menos un año de educación superior, después del 73, se puede ver en cualquier estadística muy sencilla, esta es una estadística que viene del censo, simplemente nos estamos focalizando en aquellas personas que tienen al menos educación secundaria, y qué porcentaje de aquellas personas con educación secundaria entran efectivamente a la universidad, se puede ver simplemente con el censo, y podemos ver que ese porcentaje era alrededor de 34% en el año 60, y empezó a subir lentamente hasta el año 73, y después cae dramáticamente, desde el 73 hasta el 80, hasta el 81, de hecho, cuando el sistema se privatiza, con una reforma grande, ¿cierto?, que hubo en distintas áreas de la economía. Aquí tienen, en el eje X, tienen el año en que observamos a esta persona, y en el paréntesis, la edad que tenían, ocupamos la edad de 21 años como la edad en que entran a la universidad, porque lo que hicimos fue recopilar datos de las personas que están en su primer año de la universidad, en Chile, y graficamos simplemente la distribución, y resulta ser que 21 años es la edad promedio a la que la gran mayoría de las personas estaban en su primer año en la universidad. Pero obviamente este efecto es robusto a cambiar un poco de ese dato, pero viene completamente dictado por los datos, no una decisión de nosotros en ese sentido. Vamos a mostrar que esta menor enrol, esta menor matrícula de personas en la educación superior, tiene efectos súper persistentes y súper negativos para estas personas. Entonces, vamos a mostrarles que estas personas tuvieron peores outcomes laborales durante toda su vida, recuerden que al mirar el censo del 2017, básicamente podemos mirar a estas personas desde que tenían 20 años, hasta que muchas de ellas fallecieron, podemos ocupar el censo del 2002 y el 92, podemos mirarlos cuando tenían 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, entonces podemos ver distintos márgenes, podemos ver cómo les va, cómo es su participación en el mercado laboral, podemos ver cuánto dinero ganan, podemos ver cómo les va a sus hijos, si están casados, podemos ver un montón de cosas que normalmente documentamos en los censos. Y les voy a mostrar que no solamente esas personas que se enfrentaron a menor número de vacantes en la educación superior, sino que también sus hijos tuvieron muchos peores, tuvieron una menor probabilidad también de entrar a la educación superior y eso nos permite también estimar como este efecto como intergeneracional. Entonces, ¿qué hay que saber de este periodo a grandes rasgos para esta investigación? Antes de la llegada al régimen de Pinochet había ocho universidades con campuses a través del país, pero principalmente en las ciudades más grandes, los estudiantes eran mayoritariamente hombres, pero el 40% era mujer, de hecho, el porcentaje de mujeres en la educación superior había ido creciendo sistemáticamente en los años 60 y a principios de los 70 hasta la llegada de Pinochet. También hubo como una idea de democratizar la educación superior, que era algo que estaba ocurriendo en distintas partes del mundo y en particular en Latinoamérica. Y desde el año 67, quienes entran a la educación superior se decide a través de un sistema de Deference Acceptance Algorithm, de Deference Acceptance Algorithm. La idea es que todos dan una prueba y aquellos que tienen sobre cierto puntaje, después de postular, por supuesto, entran a cierto... Cada carrera, por ejemplo, de Ingeniería y Economía en la Católica tenía un puntaje de corte y aquellos que habían postulado que tenían más de puntaje de corte podían acceder a la carrera, a matricularse en esa carrera, par carrera universitaria. Y eso se ha mantenido hasta hoy día. Y esa es la forma en que se entra la universidad. Y en esa época había algo de pago diferenciado, pero en realidad era muy poco, era muy bajito y la gran mayoría estudiaba de manera gratuita. Bueno, como todos sabemos, el 11 de septiembre del 73 hubo un golpe de Estado que dio inicio a una dictadura de 17 años. Quizás lo que se sabe menos es que una de las primeras cosas que hizo la dictadura es que sacó a todos los rectores de toda la universidad y puso rectores militares. En todas y cada una de ellas. Y trató al tiro inmediatamente de reducir el financiamiento de la educación superior. Como les decía, era un poco el espíritu, ¿cierto?, de los tecnócratas de hacer la educación algo más propio de la LID y para aquellos que eran altamente calificados o eran muy especiales. Pero el sistema, como en todo, se mantuvo relativamente constante hasta el 81, salvo el menor financiamiento, lo que llevó a la universidad a reducir el número de vacantes. Aquí hay una foto bien famosa de Milton Friedman con Pinochet, aunque, para ser franco, no hubo muchas interacciones entre ellos. Y las mayores interacciones fueron con los Chicago Boys. Pinochet, Friedman creo que visitó solamente una o dos veces el país en reuniones relativamente cortas. Como les he mostrado antes, vemos que aquí se puede ver claramente el porcentaje de personas que está en el gráfico izquierdo, el porcentaje de personas que está matriculada en educación superior de aquellos que tenían entre 20 y 24 años en cada uno de estos años. Vamos a ver que viene creciendo sistemáticamente hasta la llegada de la dictadura y después cae hasta el año 80-81. Para que tengan alguna idea, aquellas personas que tomaban la prueba para entrar a la universidad siempre fueron creciendo y de hecho siempre es mucho mayor que la demanda. Acá al lado derecho podemos ver que hay alrededor de 100.000 personas que tomaban la prueba con la intención de matricularse en educación superior. Y una gran cantidad de ellos también postulaba a la universidad cerca de 80.000 o 90.000 después de la llegada de la dictadura. Pero el número de vacantes era significativamente menor. Aquí en rojo podemos tener el número de vacantes y podemos ver de hecho que después de 73 se reduce de alrededor de 45.000 a alrededor de 33.000. Eso es el número más o menos que quiero que tengan en la cabeza. Hay una reducción de cerca de un tercio de 30-33% en el número de vacantes disponibles para que las personas estudien en educación superior. Entonces, como la demanda es siempre más alta que la oferta obviamente el número y hay un algoritmo que está determinando quién entra aquí viene el número de personas que logra entrar está determinado fuertemente por el número de vacantes en este caso. Y eso es lo que explica entonces la tasa de matrícula que decae en el panel A. Y en el paper hacemos harto trabajo por tratar de ver explicaciones alternativas como migración de estudiantes que es muy pequeña. No sé, la inscripción de personas en el servicio militar también es muy pequeño ese número. Y podemos estar seguros que esto es dramáticamente llevado y explicado por el número de vacantes en el sistema. Ahora, aun cuando el número de vacantes se reduce hacemos un trabajo importante para poder caracterizar cómo son los estudiantes antes y después de esta reducción dramática del número de vacantes y lo que encontramos es que en general el tipo de estudiante que entra se mantiene más o menos igual. Entonces, esto afectó a todas las personas. Recuerden que las personas que se quedaron fuera de la universidad son estos estudiantes marginales que el algoritmo no logra que el algoritmo decide no incluir dentro de la educación superior porque no tuvieron puntajes suficientemente altos. Entonces, esto afecta si bien un poquito más a los estudiantes de lugares más desaventajados en general afecta a todos. Pero un poquitito más a lugares más desaventajados y lo que observamos es que esta caída en la vacante es súper larga y es súper grande en todos los tipos de carreras. De hecho, acá podemos documentar la caída en el panel a la caída en vacantes en distintas áreas entre el año 73 y el año 80 que es donde está esta caída y vemos que es súper grande la ciencia social y de hecho la única área que aumenta son las ciencias natural ya que va un poco la idea con esta idea de tecnócrata pero en todas las carreras se reducen dramáticamente aquí hay un poco más de trabajo sobre eso y como les decía antes la caracterización de los estudiantes se mantiene más o menos igual. O sea, siguen siendo gente relativamente educada o sea, de familia relativamente educada y de alto ingreso los estudiantes que logran entrar a la educación superior en el 76 y el 81 que es donde podemos caracterizar a esto un poco mejor. Entonces, las características del estudiantado no cambian demasiado pero sí hay mucho menos estudiantes en la universidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a documentar esto de manera un poco más rigurosa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a utilizar una estrategia de identificación que es muy en el espíritu de una regresión de kink que se llama y es que vamos a utilizar la caída dramática que hubo en el 74 y vamos a parametrizar esa caída de manera con lo que se llama un kink, ¿cierto? que es parecido a una regresión discontinua pero tiene un poquitito más de estructura porque vamos a utilizar esta punta que ocurre en el 73. Entonces, eso es lo que vamos a hacer de manera econométrica pero lo que quiero que nos concentremos es que esto es relativamente sencillo. Esto es un gráfico donde documentamos en el fondo el espíritu de nuestro análisis donde podemos ver que antes del año 73 la cantidad de personas que está aumentando que está matriculándose en educación superior va aumentando lentamente esto es el análisis como más econométrico y después de la derecha hay un kink en el cual esto empieza a disminuir dramáticamente. Entonces, lo que nosotros vamos a estar estimando es vamos a parametrizar esta tendencia que venía ocurriendo y vamos a comparar la tendencia real con la tendencia extrapolada de lo que venía antes ya que es un poco la idea de estas reirecciones de kinks que existen hace unos pocos años. Entonces, usando este kink lo que nosotros encontramos de manera econométrica es que vemos que las personas que cumplieron 21 años en el año 74 hasta el 81 entonces, estas personas tienen significativamente menos educación que es lo que ya veíamos en lo gráfico esto es simplemente una cuantificación del efecto tienen, por supuesto, mucho menos educación superior y tienen mucho menos pero sin embargo lo que es súper importante es que esto no afecta a la probabilidad de graduarte de educación secundaria entonces acá por ejemplo pueden ver que cuando vamos a ver la educación secundaria que no fue afectada por el régimen de hecho la cantidad de recursos se mantuvo de manera similar vemos que no hay ningún impacto en términos de la educación secundaria entonces esto es completamente algo que ocurrió en la educación superior entonces la contracción de matrículas es en la educación superior y no en la educación secundaria ni en la educación primaria que por supuesto eso es un poco más mecánico porque en esta época la educación primaria era obligatoria no así la educación secundaria que solamente se hizo obligatoria el año 2003 entonces ya les mostré que las personas que tuvieron ahora sí les puedo decir la mala suerte ¿cierto? de haber cumplido edad para entrar a la universidad justo después del 73 tienen menos educación superior y eso es explicado por el número por la reducción de vacantes que implementaron los tecnólogos del régimen ahora les puedo mostrar bueno ¿qué les pasó a estas personas que tuvieron menos educación? lo que mostramos en el paper es que primero lo más obvio que es como su participación en el mercado laboral estas personas es menos probable que participen del mercado laboral ya eso es lo que se ve en el lado izquierdo y también es más probable que incluso si participan del mercado laboral es más probable que estén desempleados eso es lo que se ve al lado derecho esto por supuesto que es consistente con la idea de que estas personas o sea con el hecho de que estas personas tienen menos educación superior y lo interesante acá es documentar es como cuantificar bien esa elasticidad desde un punto de vista del lado economista no de historial económico del lado economista es importante documentar la elasticidad de la educación superior a participación laboral y desempleo que es algo que podemos hacer en el paper y de hecho lo hacemos de manera un poco más cierto econométrica calculando elasticidad pero entonces lo que quiero que se lleven de esta tabla es que las personas tienen menos educación superior y por lo tanto después es menos probable que estén participando del mercado laboral y aún si participan tienen un desempleo mayor también es más probable que incluso si están participando del mercado laboral estas personas tengan trabajos que son más que en el contexto de Chile al menos son trabajos más precarios es más probable que hagan trabajo doméstico y es menos probable que hagan trabajo calificado entonces que también por supuesto es consistente con la idea de que estas personas tienen menos años de educación superior y por lo tanto tienen trabajos que son no solamente más precarios sino que también menos calificados no sorprendentemente también en el paper mostramos que estas personas tienen menos ingresos que se explica cierto por su acceso a trabajo más precario de menor calidad ahora lamentablemente en Chile los censos no tienen ingresos entonces eso lo tenemos que documentar con un censo bianual perdón con una encuesta bianual representativa nacional que se ha implementado desde el año 87 hasta la actualidad con cerca de 100.000 familias cada año también podemos ver en el censo del 92 tenemos la suerte de tener una clasificación de la familia en quintiles en quintiles que estos se basan simplemente en la calidad de los materiales de su vivienda y en la cantidad de activos que estas personas tienen y de manera consistente con lo anterior observamos que las personas que tuvieron menos educación superior también es menos probable que accedan al quintil más alto de ingreso eso es lo que aumenta lo que muestra el lado izquierdo y al mismo tiempo es más probable que estén los quintiles más bajos de ingreso dentro de la de la economía entonces la última parte del paper lo que mostramos es que esto no solamente afectó a las personas que fueron directamente que eran como el target de esta política que son aquellos que cumplieron 21 años entre el año 73 y el año 80 donde el sistema se estaba se estaba contradiciendo de manera importante sino que también afectó a sus hijos y esto va a ser algo que en nuevo en la literatura en la literatura es muy raro como poder estimar esta elasticidad intergeneracional con algún tipo de diseño econométrico porque obviamente la decisión de ir a la universidad es sumamente endógena pero en este caso podemos como tenemos hartos datos respecto a padres e hijos en los censos y en la encuesta podemos conectar padres e hijos en el año 2017 porque tenemos que esperar que estas personas que fueron o no fueron a la universidad entre el 73 y el 80 tengan hijos suficientemente grandes como para que puedan haber tomado la decisión de ir o no a la universidad entonces lo que hacemos con esto es tomar los censos tomar la encuesta y estimar cómo cambia la probabilidad de ir a la universidad de estudiantes que tienen padres que cumplieron 21 años antes o después del año 73 con la misma idea del King y lo que observamos creo yo es súper es súper impresionante acá al lado izquierdo es la mejor estimación que tenemos y que vemos que las personas que tienen padres que tuvieron 21 años después de 73 vemos que tienen una menor probabilidad de entrar a la universidad entonces esto indica claramente que si tu padre o tu madre no fueron a la universidad entonces tú tienes menos probabilidad de ir a la universidad y podemos cuantificar de hecho esa elasticidad y nos permite tener uno de los primeros estimadores causales de la transmisión intergeneracional de matricularse en educación superior entonces en el panel B tenemos para comparar simplemente qué pasaría si nosotros estimáramos esto con un estimador de mínimos cuadrados ordinario y obtendríamos una elasticidad de .26 que significa que si tu padre va a la universidad entonces tú aumentas la probabilidad de ir a la universidad en 26 puntos porcentuales y cuando estimamos la estrategia con una estimación de variables instrumentales usando este King alrededor de 73 como variable de exclusión encontramos un estimador que es sumamente parecido y ahí esto nos permite como esto a veces pasa en economía laboral es como en las regresiones las clásicas regresiones de Mincer donde se estima el retorno a la educación uno podría pensar que se estima una regresión del ingreso en educación es sumamente endógena pero todos los esfuerzos que han habido por estimar eso con estrategias de identificación para poder sobrepasar el problema de la endogenidad muestran que los estimadores de IP son parecidos a los estimadores de OLS y en este caso estamos mostrando algo similar en términos de la transmisión intergeneracional de matrícula entonces esto por supuesto que no pasó si repetimos este ejercicio con otros niveles de educación no sucede de hecho en primaria obviamente si tu papá es más probable que tenga algo de educación primaria por ejemplo siete años de educación primaria eso nos hace que tú seas más probable que tengas siete años de educación primaria ¿cierto? porque es más o menos obligatorio si bien hay algo de dropout es muy chiquitito y es significativamente mayor en términos de educación superior entonces esto es algo que podemos estar seguros que está ligado en ese sentido a la política de contracción de vacante del régimen bueno hay hartos detalles que ferir de conversar más en profundidad pero lo que hacemos para resumir es una primera evaluación de esta contracción de la educación superior que ocurrió llegado al régimen de Pinochet debido a las recomendaciones de los tecnócratas que son conocidos como los Chicago Boys y esto nos lleva a una discusión súper importante ¿cierto? porque de hecho en nuestras estimaciones de variables instrumentales lo que nosotros logramos estimar es ¿qué les pasó a aquellas personas que debido a la reducción de vacantes no lograron entrar a la universidad esos son lo que el algoritmo selecciona o no selecciona debido a la cantidad de vacantes que en términos econométricos serían los compliers ¿cierto? son aquellos que son afectados por la política y que en este caso son exactamente aquellas personas que Milton Friedman estaba diciendo que era innecesario que fueran a la universidad que para ellos no tenía ningún retorno ir a la universidad y que era simple un interludio para pasarlo bien ¿cierto? entonces lo que nosotros estamos mostrando es que de hecho para esas personas hubiese sido súper valioso ir a la universidad estas personas sufrieron las consecuencias de esta vacante durante toda su vida tuvieron menor ingreso menor participación en el mundo laboral trabajos más precarios trabajos menos calificados y sus hijos incluso tienen menos probabilidad ir a la universidad entonces lo que estamos haciendo es con evidencia empírica refutar un poco la idea de estos tecnócratas que estaban diciendo que la universidad estaba sobrepoblada de alguna manera con personas que no se beneficiaban económicamente de esto y simplemente estaban recibiendo subsidios del estado de manera innecesaria bueno nosotros encontramos que eso efectivamente no parece ser el caso y estas personas si estaban recibiendo un beneficio por ir a la universidad y de alguna manera como logramos posicionar la importancia de la universidad en esta época también siguiendo a personas durante toda su vida con los censos eso creo que es como grandes rasgos feliz de responder preguntas más específicas del estudio muchas gracias Felipe Luis está ausente porque ha tenido un corte de electricidad en su casa pero enseguida vuelve si quieres puedo responder las preguntas del si yo creo que podemos empezar con las preguntas del chat bueno en realidad tenemos una y como comentaba Luis también por el chat como somos un número bastante controlable digamos podemos dar también la palabra para que la gente hable con audio pero de momento hay esta pregunta en el chat de José Pérez que bueno la ves aquí pregunta José si puede haber también un tema de calidad de educación no solo se disminuye la oferta sino también el golpe hace que se queden solo los profesores leales al régimen lo que podría tener un efecto en la calidad de la educación ofrecida y una segunda pregunta dados los resultados se debería esperar que la rentabilidad de la educación terciaria habría crecido comento que podéis para que os dé paso con el audio si os importa ponéis aquí en el chat que tenéis una pregunta y os doy paso directamente con el audio adelante Felipe si son muy buenas preguntas las dos preguntas están la hemos pensado harto y están en detalle en el paper efectivamente la rentabilidad de la educación superior debería haber aumentado hay simplemente una reducción la cantidad de personas que están altamente educadas y por lo tanto esa escasez debería generar un premio mayor por ella y eso es lo que encontramos parece ser que el premio de la educación superior aumenta un poco así que sí efectivamente puede haber algo de eso y la calidad de la educación también puede haber cambiado efectivamente eso suena como bastante intuitivo lo que nosotros encontramos es que la cantidad de profesores que echaron si bien es significativa sería como que no debería haber cambiado tanto la calidad del sistema entonces no es tan obvio esperar como hay que esperar en términos de la calidad de la educación universitaria en esta época nosotros tendemos a pensar de que se mantuvo más o menos constante que las cosas no cambiaron tanto pero claro la experiencia universitaria efectivamente es distinta estar en la universidad en dictadura no es lo mismo que estar en la universidad en democracia y por lo tanto sí eso también puede ser parte de lo que puede estar sucediendo para explicar esta diferencia pero claro todo eso son ciertos mecanismos que explican esta diferencia que encontramos entre aquellos que lograron entrar y aquellos que no lograron entrar y es más difícil como identificarlo de manera más precisa como cuál de ellos es más importante en este caso pero sin duda como cuantitativamente una de las cosas que es más relevante es la dramática reducción en el número de vacantes eso es quizás lo más importante que ocurrió en educación superior en esta época bueno aquí estoy de vuelta no veo ninguna mano levantada disculpen si me perdí algo en el camino pero te quería hacer una aprovecho mientras no hay nadie anotado para hacer una pequeña reflexión no tengo datos pero tengo una intuición de que por ejemplo la dictadura brasileña la situación fue un poco distinta entonces pienso que para generalizar habría que tomar un poco en cuenta los puntos de partida porque uno se podía imaginar bien Chile el diagnóstico podía ser hay demasiada gente en la universidad ¿no? y eso para una dictadura además le genera problemas y sobre todo cuando hay muchos cientistas sociales pero el caso brasileño el punto de partida podía ser muy distinto donde tenías una población universitaria muy baja y que la dictadura podía tener una política de expansión de la matrícula universitaria con una fuerte política de cooptación de esa matrícula por parte de las élites y la élite política ¿te parece que es razonable tener esos diferentes modelos? Sí me parece súper razonable nosotros algo que peleamos bastante a la hora de escribir el paper acerca de cómo escribirlo los resultados los teníamos hace harto tiempo sabíamos de esta caída sabíamos teníamos los resultados de qué sucedía pero peleamos bastante con la idea de que aprendemos esto en términos general del funcionamiento de la dictadura y de hecho escribimos una primera versión no es la versión de Chile pero otra versión en que tratamos de hacer un poco el punto más general pero claro hay casos que son dramáticamente distintos el mismo caso de China ¿cierto? y mucha gente como dice no pero China ha expandido esto como que se yo y uno puede ir siempre a casos específicos que hace que sea difícil como entender bien lo que pasó en Chile en un contexto más mundial entonces como que un poco salimos de esa idea de tratar de hacer algo como con pretensiones más generales para ir al caso específico de lo que se recomendó en Chile y tratar de entenderlo como una política que se recomendó y que tuvo persistencia aún después de que la dictadura haya terminado pero simpatizo mucho con lo que dice Luis y de hecho hay hartos papers teóricos que tratan de tratar de entender bien los trade-offs que aparecen desde el punto de vista de la dictadura de una dictadura obviamente teórica ¿cierto? donde está tratando de entender si debiera expandir o contraer la cantidad de personas que entran en la educación superior y de hecho hay un trade-off que quizás más enfatizado es el trade-off de que cuando hay personas más educadas también hay potencialmente una mayor oposición al régimen entonces hay como una idea de personas más educadas son más políticamente activas pero al mismo tiempo eso hace que yo quiera contraer pero al mismo tiempo personas más educadas también pueden ser beneficiosas para la economía entonces eso hace que uno quiera expandir ese trade-off tiene distintas consecuencias desde el punto de vista de cómo puede funcionar una dictadura y creo que todavía falta mucho para entender bien eso en el sentido creo que está bien empezando la literatura pero sí simpatizo harto con lo que dijiste algo a lo cual hemos pensado bastante y yo me quedo un poco corto en conocer bien el funcionamiento a ese nivel de las dictaduras del mundo no conozco bien el caso brasileño como para poder decir cómo estos resultados o el modelo más general aplican a ese o podría generar más comentario pero quizás eso es algo que deberíamos pensar un poco más para poder aprender más de nuestro trabajo es algo que quizás claro que no tengo claras las cifras brasileñas es apenas una instrucción Marc Badia quería hacer una pregunta Marc estás por ahí tendrías que habilitarte sí ahora me oís sí escuchamos sí adelante bueno primero felicitarte porque la verdad es que ha sido un paper una presentación bien interesante y seguramente mi pregunta sería casi otro paper pero pero al menos me gustaría saber tu impresión y había referencia al sesgo regional que podría haber en tu análisis claro cuando encontráis esa caída en las plazas ofertadas eso se distribuye en todas las universidades de todo el país o se concentran en algunas zonas y en caso de que creo que podría ser no sé mi intuición que a lo mejor esto afectó más a a las zonas de fuera de Santiago que no las universidades del mismo Santiago ¿no? y entonces vendría la siguiente pregunta ¿no? en tus análisis que vendrían después tanto en el mercado laboral como la dotación de capital humano como como el crecimiento económico regional ¿cómo como lastraría ese posible sesgo regional en en las medidas que se tomaron al crecimiento económico de las regiones durante los años 90 y con el cambio de ciclo gracias muchas gracias Marc un gusto conocerte también yo le he leído parte de tu trabajo y no he tenido el gusto de poder conocerte y conversar contigo es una súper buena pregunta hemos pensado harto en esa pregunta déjame contarte un poco el piso del contexto y después te cuento un poco la conclusión a la que hemos llegado en primer lugar efectivamente hay pocas universidades son ocho universidades que tienen distintos campos y muchas de estas la universidad de Chile por ejemplo tenía campos regionales pero los campos están están ubicados generalmente en las zonas más ricas y las zonas más urbanas y en las ciudades más grandes entonces eso haría pensar que esta que esta que esta caída en vacante va a afectar a esos lugares ¿cierto? sin embargo y esta es la parte más interesante creo yo sin embargo cuando uno ve el progreso en términos de matrícula en educación superior en los años en la década antes del régimen vemos que las personas que estaban entrando a la universidad estas personas adicionales que estaban entrando a la universidad o no adicionales marginales que estaban entrando a la universidad tendían a venir de zonas más alejadas de los campos entonces esto lo podemos ver porque podemos ver simplemente dónde estaban las personas en términos de su distancia al campus más cercano y vemos que el progreso en términos de matrícula venía de los lugares más alejados de los campuses o sea de los lugares más rurales esas son las personas que estaban marginales que estaban entrando entonces una vez que se reduce se contrae el número de vacantes en educación superior son justamente esas personas marginales las que se ven afectadas que son las personas que estaban más alejadas de los campuses y que estaban yendo a estudiar a estos lugares una vez que antes de que el régimen se tomara el poder y por lo tanto aquellas personas que perdieron aquellos estudiantes marginales son relativamente más de lugares más alejados de zonas urbanas y de lugares menos ricos que son donde se estaba haciendo más progreso esto es intuitivo ¿cierto? la primera persona que entra a la universidad probablemente es de una familia muy educada y muy rica la segunda un poco menos y así hasta llegar la última persona que entra a la universidad probablemente es una persona de lugares más desaventajados con familias menos educadas entonces esta política tenemos la intuición y esos resultados están lo que utilizamos es la distancia al campus más cercano tenemos la intuición de que esta política afectó negativamente más si bien afectó a todos en el paper mostramos que afecta a todos afectó más a aquellas personas de lugares más desaventajados menos urbanos menos ricos y por lo tanto tenemos la intuición de que esto aumentó la desigualdad regional y ayudó a la concentración de la riqueza económica ¿se entiende la idea Marc? Perfectamente perfectamente además cuadra con la intuición que podríamos tener que afectaría mucho más a las zonas más periféricas ¿no? Claro sí yo debo reconocer igual que tuve que ver los datos para llegar a esa conclusión porque inicialmente yo mi primera mirada fue como ah bueno entonces los campus están acá estas son la gente más afectada ¿sí? Pero no porque sobre todo hay que pensar en los estudiantes marginales ¿cierto? Ese es el concepto bien económico hay que pensar ¿quién es la persona que se quedaría afuera si es que yo bajo la pacante? Y efectivamente tu intuición es la que en los datos se ve bien clara que son los estudiantes marginales son los que están más afuera Hay una pregunta de Martín Garrido que puedo responder Tal vez ella la quiera formular en abierto no sé Martín si querés hablar o la leemos No la formulo así la hablo gracias por la presentación Felipe es muy interesante tu trabajo y la pregunta tiene que ver con un gráfico que tú muestraste al principio que muestra tanto la caída de las vacantes como la caída de los postulantes entonces claro la hipótesis que ustedes tienen habla de que las políticas educativas del régimen hicieron caer las vacantes pero eso no explica por qué cayeron los postulantes esa es ¿Por qué caen los postulantes? Es decir hay otros factores que estén influenciando esto tal vez se relaciona un poco con la pregunta que le respondiste a Marc recién pero esa es mi pregunta gracias por la presentación No, gracias por la pregunta eso es efectivo hay dos cosas que igual quiero enfatizar el número de vacantes es lo que determina el número de personas que entra porque la demanda está más arriba que la oferta pero lo que dice Martín es importante porque si cae la cantidad de personas que toman la prueba o cae la cantidad de personas que postula de manera endógena eso va a cambiar el pool de personas que va a agarrar el algoritmo va a agarrar el tipo de personas el algoritmo está trabajando sobre un conjunto de personas que es distinta nosotros tenemos la intuición después de haber leído harto respecto a este tema que esto viene principalmente dado porque todas las ganancias que se estaban realizando desde el lado más alejado hacia lugares más urbanos toda esa migración que estaba ocurriendo todo ese desarrollo económico se contrae fuertemente y recordemos que hay una gran represión del Estado entre el año 73 y el año 76 ahí donde se concentra la mayor cantidad y la etapa más negra en términos de violaciones de los derechos humanos lo que evidentemente hizo que las personas y esto sí lo encontramos en algunos datos de migración que las personas se replegaran más en sus lugares de origen entonces la migración va a hacer que las personas se queden más en la casa ¿cierto? estén menos dispuestas a viajar a lugares y ciertamente eso creemos que está detrás de esta caída como en la demanda de hecho en la demanda por educación superior en un principio nuestra primera intuición de esta caída en vacantes fue que de hecho este era un ataque un ataque del régimen al marxismo ¿cachai? que era como una idea bien bruta ¿cachai? del régimen es como no, las universidades son marxistas vamos a cerrar la universidad ¿cachai? y que eso iba como de la mano con la represión que instaló el régimen y creíamos que gran parte de la caída antes de tener los datos de vacantes nosotros creíamos que la caída que veíamos en matrícula venía por el lado de la demanda y era que la gente dejaba de querer ir a la universidad porque veía la universidad como un lugar peligroso donde los militares iban a ir a reprimir ¿ya? eso es lo que nosotros creíamos nosotros todavía creemos que eso está en parte explica la caída en la demanda pero nos dimos cuenta después que la caída en los vacantes es súper grande y es suficiente para explicar y eso es lo que realmente de manera profunda explica la matrícula porque eso es lo que determina el número de personas que entran pero es decir nosotros tenemos la intuición de que la demanda está relacionada a la represión militar y a la y a la y al sí Alfonso también tiene una pregunta sí muchas gracias de hecho son dos una primera es muy breve es si en el análisis tenéis en cuenta entiendo este análisis del King como le llamáis al cambio de los puntos de inflexión tenéis en cuenta el contexto cíclico en el sentido que a partir de los 70 se va frenando el crecimiento económico a nivel global si esto puede afectar a algunos de esos puntos de inflexión por ejemplo el desempleo solo si lo tenéis en cuenta o no en el análisis por curiosidad y la otra que es más importante es sobre las si vais a entrar o habéis entrado en las implicaciones de largo plazo y lo hago pensando en dos sentidos uno saldría de aquí bueno has hablado del tema pero saldría de aquí un tema de freno a la acumulación de capital humano y de cambio en la estructura socioprofesional en la medida que se podrían reducir los puestos de trabajo muy cualificados según esto que esto podría afectar al crecimiento la otra es hay una reducción de la oferta de trabajo cualificado esto tendría que afectar a la desigualdad de ingresos entiendo si entráis o ahí vais a entrar ¿sí? estas serían las preguntas no sé si están claras y hace falta que desarrollen un poco más está bien creo que está bien a ver la primera efectivamente hay hartas cosas que están cambiando antes de la llegada del régimen y por lo tanto es importante entender si parte de lo que estamos observando es debido a eso o es debido a la política nosotros tenemos lo que en el paper nuestra respuesta academic es simplemente una batería de ejercicio econométrico esta batería de ejercicio econométrico lo que intenta hacer es acercarse de manera más con ventanas más pequeñitas alrededor del golpe de estado es utilizar distintos tipos de tendencias antes del golpe de estado es calcular el kink de distintas maneras y en general lo que nosotros encontramos es bastante robusto a eso entonces no creemos que eso puede estar afectando los resultados en términos cuantitativos ahora si hay algo más profundo quizá en términos como quizá un poco más de matrix cierto de filosófico es como bueno que hubiese ocurrido con una con una llegada del régimen en un contexto donde la oferta de educación superior no se estuviera expandiendo antes ¿cierto? pero eso es algo que es un mundo contrafactual que no es difícil pensar y quizá le hablo un poco más a la pregunta de Luis en qué pasaría con una dictadura en un contexto en el cual la matrícula no se está expandiendo tanto como se está expandiendo en los 70 o sea en ese sentido como nosotros vemos más bien nuestras estimaciones como algo bien local a lo que estaba pasando en Chile y por eso nos fuimos alejando de la postura un poco más generalizadora en la que estábamos inicialmente entonces efectivamente había muchas cosas cambiando que son parte ¿cierto? de nuestro contexto y nuestra estimación local en ese sentido con respecto a la segunda pregunta yo creo que me resulta un poco más complejo hablar de la acumulación de capital humano en general porque porque si bien el régimen cortó harto de la educación de financiamiento de la educación superior el financiamiento de la educación primaria y secundaria siguió entonces existe la posibilidad de hecho el número de personas que se estaban matriculando de educación secundaria fue aumentando un poco en el tiempo existe la posibilidad de no tenemos no tenemos una forma de calcular el contrafactual pero existe la posibilidad y probablemente este es el caso de que los años de educación aumentaron en esta época pero la composición de esos años de educación es distinta a lo que hubiese sido en un mundo sin la dictadura y efectivamente tenemos menos personas calificadas lo que aspecta esto esto que tú bien dices de que va a haber menos personas calificadas en el mercado entonces en ese sentido yo tendría a hablar de una masa de personas educadas que desfavorece el upper tail knowledge que se dice algunas veces en el contexto de la revolución industrial que son estas personas como altamente educadas esas definitivamente se contrajeron pero no necesariamente aquellas con la cantidad de años de educación en la economía entonces en ese sentido lo que nosotros tratamos de hacer algo más como específico a educación superior y no tanto como a la acumulación de capital humano en general si bien ciertamente creemos que es importante tratar de entenderlo mejor y con respecto a la última pregunta bueno ¿qué pasó con la desigualdad en esta época? o sea son dos preguntas ¿cierto? ¿cómo esto afectó a la desigualdad? y otra vez ¿qué pasó con la desigualdad en esta época? lo que sabemos de la desigualdad en esta época es que la desigualdad aumentó entre el 73 y el 90 eso es algo que sabemos ¿cuánto de ese aumento en la desigualdad está ligado a esta política? eso no lo sabemos no hemos logrado como diseñar alguna forma para poder hacerlo de manera cuantitativa pero y claro y de manera más genérica ¿cómo afectó lo que pasó en esta época a la desigualdad en el largo plazo? tampoco tengo una respuesta clara tendría que pensarlo un poco porque tengo la impresión de que hay dos fuerzas actuando ¿cierto? una tener más personas educadas obviamente puede hacer reducir la desigualdad pero también puede hacer aumentarla y depende un poco del baseline de la persona educada ¿cierto? tiene este efecto como no lineal entonces tendría que pensar un poco más en cómo afecta eso en el largo plazo creo que no tenemos ninguna Pablo Martinelli ¿dónde está Pablo Martinelli? quiere hacer una pregunta hola ¿se me ve ya? ¿se te escucha? buenas tardes muchas gracias por la presentación muy interesante yo tenía una pregunta precisamente sobre estos dos gráficos ¿hola? sí te escuchamos te escuchamos precisamente sobre estos dos gráficos porque en realidad vosotros explotáis la gran disconvención en las tendencias tanto en oferta en oferta ¿no? de educación superior alrededor de tres pero viendo estos gráficos uno lo que lo que apresenta la gran discontinuidad o otra gran discontinuidad de la es la lo que está sucediendo entre 1970 y 1970 entonces ¿no? porque también la Felipe ha hablado reiteradamente de la gran contracción en las vacantes de 1973 pero en ningún momento durante los años 70 retornan a 1970 o antes ¿no? y lo mismo pasa con enrollment entonces no sé si un comentario genérico no sé si esta es algún tipo de discontinuidad que se puede dotar también para medir los impactos de la la educación y segundo no sé si esto está de algún modo vuestra estimación porque he tenido que salir precisamente cuando no he podido ver la presentación porque mi conexión no me la ha permitido si vuestra comparación es entre inmediatamente los de después con los inmediatamente de antes o tenéis en cuenta todo entonces esta es la otra pregunta ¿no? ¿a qué punto cuál es el grupo de control ¿no? ¿los miles de personas a partir de 1970 a 71 o los que han estado yendo en pequeños números hasta antes de esta gran discontinuidad no sé si puedes explicar supongo que está asociada también al cambio político quedaba la duda ¿no? Sí, sí por supuesto muchas gracias por la pregunta es muy buena la pregunta es un poco más econométrica eso sí bueno en términos sencillos lo que nosotros hacemos es tratamos de tratamos de ocupar lo que estaba ocurriendo antes para construir un contrafactual para lo que ocurriría después entonces en ese caso la tendencia anterior puede ser la tendencia que estaba ocurriendo anterior puede ser altamente sensible o sea uno puede pensar que puede ser altamente sensible a los años que uno ocupa ¿cierto? si yo calculo una tendencia ocupando el 70 y el 71 es una tendencia que tiene dos puntos y por lo tanto puede ser altamente idiosincrática entonces en el trabajo lo que hacemos es que tratamos de entender harto cómo varían los resultados utilizando distintas ventanas alrededor del año 73 y por lo tanto podemos estar seguros que los resultados no están explicados por lo que ocurrió entre el 70 del 73 porque efectivamente podemos podemos como podemos como viar esa parte y tomar tendencia de otro lado y el kink todavía lo observamos entonces hay harto que hacer en términos econométricos en ese sentido que creo en el trabajo está bien detallado pero efectivamente hay una preocupación porque en estas estimaciones más paramétricas donde estamos como utilizando harto supuesto en la estructura de lo que estaba ocurriendo antes del 73 hay que estar seguros de que esos supuestos son razonables en el trabajo hacemos harto de eso ahora hay otra expansión en el 70 efectivamente como dice Pablo y si uno pudiese hacer una discontinuidad yo creo que si el gobierno de Allende y todo lo que ocurrió en ese año hubiese seguido hacia adelante efectivamente podríamos haber hecho eso también habría sido un paper acerca de cómo aumentó cuáles son las consecuencias de una expansión de la educación superior que empezó a expandirse fuertemente cuando llegó Salvador Allende al poder pero lamentablemente hay muy poquitos años después entonces no va a ser difícil ver lo que a estas personas les ocurrió entonces no va a ser tan claro el análisis en ese sentido pero que se podría hacer algo de hecho uno podría tratar de comparar a las personas que cumplieron edad universitaria en el 69 con aquellos en el 71 y ver qué ocurrió no hay razón para esperar que ocurra exactamente lo mismo con el signo cambiado porque no tendría por qué ser los estudiantes marginales exactamente lo mismo y ciertamente eso es algo que creo que se podría explorar un poco más muy bien tenemos una pregunta de Eduardo Hidalgo no sé si Eduardo querés hablar o querés que la leamos sí puedo hablar puedo hablar adelante gracias sí la pregunta es otra vez con el tema de la desigualdad estaba pensando que si en esta época también hubo un desarrollo de las universidades privadas chilenas no sé mucho del sistema educativo chileno por eso hago la pregunta y básicamente los hijos de las personas con más dinero pudieron seguir entrando a esta universidad a este tipo de universidades y básicamente esto afectó mayoritariamente a las personas a las personas más pobres sí eso es efectivamente lo que nosotros creemos que está sucediendo los estudiantes marginales que se están quedando fuera de la universidad debido a esta reducción de vacantes son tienden a ser más de sectores con menores ingresos pero el kink lo observamos en personas con mayores ingresos también entonces esta parte es como súper interesante creo yo del trabajo porque las personas que no están entrando no están siendo escogidas por el régimen las está escogiendo el algoritmo y el algoritmo no discrimina por si alguien es pobre o alguien es rico el algoritmo discrimina por tu puntaje y las personas con puntajes marginales si bien tienden a ser de lugares más desaventajados porque han tenido bueno una desventaja durante toda su vida también hay personas de alto ingreso que sacaron puntaje marginalmente menor a los que tenían que sacar para entrar a la universidad y por lo tanto si bien están todos afectados las personas de menores ingresos están siendo más afectadas y esto lo que en el paper estamos tratando de empujar es que si disminuye si disminuyó la movilidad social y por eso el paper tiene el título de movilidad social es porque las personas estas personas tuvieron menos probabilidad de subir como la escalera socioeconómica es menos probable que estén los quintiles más altos tienen menos ingresos trabajos más precarios trabajos menos calificados y por lo tanto en ese sentido si creemos que aumentó la desigualdad a través de la movilidad social pero una pregunta más rigurosa sería como qué pasó con el coeficiente de Gini y ahí es como es más difícil de saber de estimar bueno no veo ninguna otra pregunta nadie más con intención de hablar nos estamos acercando a la hora no sé si Jordi Domenech quiere hablar perdón yo solo tenía una pregunta muy rápida porque en los gráficos tal como está por ejemplo el gráfico 9 o uno de los que se ha presentado quedan relativamente claros digamos respecto a la tendencia pre 1973 cuáles serían los efectos negativos sobre el enrollment o en el caso del income y de la renta y todo eso pero yo me preguntaba mirando los resultados de la regresión de cuánta penalización estaríamos hablando es un poco lo que no me ha quedado claro de la interpretación de la regresión es decir esto acumulado sobre el ciclo vital no sé si es que me lo he perdido es decir cuánto exactamente estamos hablando sí perfecto es uno este número de acá que estoy no sé si se ve que estoy marcándolo eso es 1.3 por ciento menos de personas en una cohorte que va a la universidad cada año sí entonces por ejemplo si el régimen se mantiene tres años estos son estos son casi cuatro por ciento menos de personas en cada cohorte hay como 200.000 personas y por lo tanto son como 4.000 personas menos por año que van a la universidad y pensaba más en términos de la renta es decir esto acumulado a lo largo del ciclo vital yo no sé exactamente cómo cómo se interpretaría tú decís como el college premium de alguna manera sí exacto si hay este efecto negativo pues en el total del ciclo vital de una persona que no que estuviera ahí en el margen de ir o no ir a la universidad en el año 74 respecto a alguien de un año antes cuánto sería al final la penalización en ingreso digamos a los 65 años a los 70 no sé algo así ah ya entendí como en la riqueza acumulada o en la persona sí exacto es una buena pregunta lo que tenemos solamente en el paper es como el college premium estimado el college premium no creo debería estar por acá pero no tendría que buscarlo aquí está log total income son como alrededor de esta es la estimación que más nos gusta alrededor de 25 log points o sea en salario en un momento en la vida entonces es una persona que gana no sé 100.000 dólares al año la persona que no la que entró a la universidad la persona que no entró gana 75.000 esto es mucho dinero pero es para hacer con números redondos ¿se entiende? eso es un poco la diferencia entonces claro eso acumulado durante toda la vida había que 25.000 multiplicarlo por la cantidad de años en el mundo laboral que también está afectado y habría que hacer un cálculo que requiere un poco más de supuesto pero se puede hacer sí se puede hacer vale vale gracias vale muchas gracias ahora sí no veo a más nadie nos estamos también acercando a la hora del evento Felipe tú habías dicho de que se podían eventualmente quedar conversando más informalmente los que quisieran es una oportunidad que tenemos no sé si alguien quiere hacerlo pero entre tanto vamos cerrando formalmente la actividad le agradecemos a todos los participantes y especialmente a Felipe que la verdad que ha sido una presentación muy buena muy interesante muy sugerente y los esperamos para el próximo seminario que se supone que es dentro de dos semanas si alguno de mis colegas me quiere ayudar que no lo tengo presente Alfonso usted quiere ser el 16 de octubre el 16 de octubre sí Aldo Elizalde que está aquí entre nosotros está aquí entre nosotros sí tal vez Aldo podría pasar una pequeña publicidad de su trabajo damos la oportunidad para un trailer al público gracias bueno en realidad ahorita no tengo nada que decir lo siento es que ahorita tengo aquí casa llena diríamos tengo mis hijos entonces estoy haciendo un mute nos estamos viendo en dos semanas nos estamos viendo en dos semanas Aldo sí sí qué amables bueno gracias yo lamentablemente me tengo que retirar pero no sé si puede quedar abierto este canal para seguir conversando yo tengo yo tengo tiempo por saber si quiere quedar a a la conversación informal podemos quedarnos yo puedo quedarme un ratito más bien yo un rato puedo pero en cualquier momento me tengo que retirar tenemos a Sandra tú estás con el micrófono encendido no sé si querías decir algo saludable no 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 ninguna cosa lo tengo encendido por accidente e inexperiencia bueno yo puedo haber llegado tarde alguien había empezado a hablar sí yo Eduardo sí hola gracias por la presentación mi pregunta cuando te pregunté sobre la desigualdad era si las personas ricas o los hijos de las personas con más dinero podían como evitar no ir a la universidad yendo a universidades privadas no antes del 81 no antes del 81 estaban todas dentro del mismo sistema después del 81 el sistema como que se se liberaliza y entra en muchas universidades privadas algunas de las cuales adoptaron la política de no utilizar la prueba o simplemente o simplemente admitir estudiantes con con prueba rendida como se dice o sea tú dan la prueba y después ya tienes la opción de entrar entonces efectivamente hoy en día vivimos en un mundo en el cual algunas personas pueden rendir la prueba sacar muy bajo puntaje y entrar a universidades privadas que tienen mucho dinero con muy buenos académicos y hacerlo todo alrededor de bueno sí esa era mi pregunta porque eso seguramente aumente la desigualdad porque entonces básicamente esto solo afecta a las personas más pobres que no puedan acceder a la universidad más que aumentar la desigualdad también perpetúa la composición de las elites de manera también sí era eso lo que quería básicamente eso me refería un poco sí eso definitivamente sucede nuestro análisis igual para en el 81 o sea todas las personas que cumplieron más de 21 años después del 81 lo sacamos del análisis porque eso es otra es otro mundo pero sí efectivamente lo que sucede es bien dramático igual o sea la cantidad de hecho hoy en día bueno en la literatura más contemporánea hay mucha gente que está estudiando cuál es el retorno de entrar a la universidad y es capaz de estimar con datos administrativos con el mismo algoritmo de qué le pasa a los estudiantes marginales ¿cierto? ¿cuál es el beneficio económico en el fondo de ir a universidades que no son muy buenas? para decirlo de manera directa y mucha gente encuentra que el beneficio para estos estudiantes marginales es negativo que habrían estado mejor no yendo a la universidad igual estimar el contrafactor es difícil pero eso es lo que sugiere en otros estudios que el retorno a estudiar en la universidad es bien heterogéneo y depende mucho de quién eres y dónde estudias y que para un porcentaje importante de estudiantes el retorno es negativo entonces Pridman se estaría revolviendo en la tumba diciendo viste te dije y era negativo para muchos de esta gente yo te quería preguntar si habéis encontrado otros porque es complicado encontrar casos con un retroceso tan fuerte ¿habéis encontrado algún otro caso en la literatura? igual lo has comentado y me lo he perdido ¿de contracción de educación superior? tan fuerte sí como lo que habéis no de hecho la primera vez que mandamos el paper y nos rechazaron nos dijeron eso nos dijeron muchas cosas bonitas otras no tanto obviamente y entre las cosas bonitas nos dijeron oye tienen un caso de contracción de educación superior eso es muy extraño y los referidos nos decían que deberíamos enfatizar mucho más eso porque no hay muchos casos de contracción la mayoría de los papers que estiman algo con educación superior utilizan expansión expansiones radicales como el caso contrario de alguna manera así que tratamos de hacer eso un poco en esta nueva versión vamos a ver el estado ánimo de los referidos habría que ver España en el 39 sería interesante porque es posible que pasara algo parecido a un nivel mucho más bajo claro sí esto es una contracción de 45.000 vacantes a 33.000 más o menos 31.000 o sea claro eso es grande igual no sé bien si ha ocurrido en otro lado del mundo eso es un poco algo un poco dramático de cómo se trabaja la investigación hoy en día que uno termina como muy focalizado en casos muy particulares y debido a como el proceso de referato y todo termina pensando menos como en cosas más generales y quizás más importantes dado a que esa reflexión más grande quizás va a estar menos arraigada en los datos y por lo tanto va a ser necesariamente menos rigurosa pero quizás más importante eso es algo que no hemos perdido haciendo estos trabajos creo que sería interesante comparar con Argentina y con Uruguay siendo que son dictaduras contemporáneas y sabiendo que la sociedad chilena es un poco más elitista que la Argentina y la uruguaya habría que ver si eso se refleja en las posibilidades que tuvo la dictadura de imponer esta restricción tan fuerte yo tengo idea que en Argentina y Uruguay hubo una reducción pero no creo que por la tradición universitaria haya sido fácil de imponer tantas restricciones de ingresos como en el caso chileno sí un buen punto es algo que podemos revisar sí puedo hacer un comentario una pregunta soy Estefano para que lo sé nadie te ha preguntado sobre la última parte del paper que es muy interesante esto del efecto de transmisión entre generaciones no es muy sorprendente que haya una inercia tan fuerte en la dinámica social es decir este cuello de botella que se crea en los años 70-80 ¿por qué persiste tanto? ¿por qué el régimen democrático de los años posteriores no ha sido capaz de revertir de invertir esa tendencia? tiene que ver con lo que decía ahora Luis de que a lo mejor la característica de la sociedad chilena es más elitista y entonces esto tiene un impacto como de persistencia sobre el shock que se introduce en los años 70 ¿o hay otras explicaciones relacionadas con reformas educativas que se han hecho o no se han hecho en los años de la democracia? sí es como yo encuentro muy interesante en tratar de entender bien por qué existe persistencia en periodos más cortos de tiempo como esto como entre el año 70 y el año 2017 porque siento que nos permite entender a un nivel mucho más micro qué es lo que está pasando y cuando uno va al nivel muy micro se hacen estas preguntas de o sea a mí me ha pasado que llego a estas preguntas de cómo las personas están ligadas socialmente de cuáles son los valores o las reglas culturales que hacen que ciertas personas decidan tomen ciertas decisiones y a nosotros no nos sorprendió tanto que si una persona tiene si alguien tiene un padre educado eso hay o sea educado a la universidad eso haga que los niños y niñas sea más probable que vayan a la universidad ¿por qué algo? ¿por qué los hijos de los que no han ido a la universidad? van menos claro en estricto rigor lo que nosotros encontramos al revés si tu padre como que vivió en la contracción y no fue entonces es más probable que tú no vayas ahora ¿por qué ocurre eso? en el paper no decimos nada de eso yo creo que eso es importante pero yo no tengo una buena respuesta a cuál es la explicación de por qué eso sucede o sea tengo hipótesis de por qué podría suceder pero en el paper no hay mucho de eso pero eso es el corazón de la persistencia en muchos casos es muy interesante porque por ejemplo a nivel de universidad uno de los indicadores que trabajamos lo que estamos involucrados en la gestión universitaria digamos uno de los indicadores del éxito de una universidad es su capacidad de atraer estudiantes universitarios de primera generación es decir de ser capaces de atraer dentro de un sistema de educación superior los hijos de los que no han tenido una educación universitaria entonces la pregunta es más general y entiendo perfectamente que no es una pregunta que se pueda contestar en el paper pero digamos genera una una pregunta más más general ¿por qué Chile falla en este sentido? Sí bueno igual vale la pena una cosa chilena o es una cosa más general de América Latina o a lo mejor es algo que observaríamos en otros lugares del mundo Igual vale la pena decir que había una había una expansión importante en el sistema de educación superior en Chile pero quizás la forma en que se hizo no es la mejor hay parte importante de esa expansión se debe a un crédito que se da en Chile para que los estudiantes de menores ingresos puedan entrar a la universidad lo cual efectivamente hizo que muchas personas de primera generación entraran pero uno de los desafíos de ese crédito y de esa expansión ha sido la retención de estudiantes dentro de la educación superior y también y también la obtención de educación superior de calidad ¿por qué? porque al haber este crédito del Estado muchas universidades compiten por estudiantes para ganarse la plata del Estado de manera última y eso simplemente pone un énfasis en la cantidad de estudiantes que hay y no tanto en la educación porque tú simplemente quieres tener muchos estudiantes para tener mucho dinero muchos créditos desde el Estado que son créditos con aval del Estado por lo tanto lo van a pagar y eso ha abierto un mercado de la educación superior importante que no sé si es más o sea eso está un poco detrás de las movilizaciones estudiantiles que hubo en el 2011 y la revuelta y la revuelta que hubo hace poco el descontento con esa promesa de la educación superior de alguna manera una promesa no cumplida donde muchas personas terminan muy endeudadas con mala educación que no es premiada en el mercado laboral y endeudadas entonces es un caso un caso en ese sentido un poco dramático muy interesante yo te quería hacer un comentario soy Marc Badia claro tú estás analizando la caída pero justamente en ese momento o justamente estos años antes ha habido una gran expansión o sea en el fondo este periodo que estás analizando es súper interesante en este sentido o sea tú no te centras en analizar la gran expansión que hay a finales de los 60 principios de los 60 pero también se observa porque en principio eso se debe a precisamente estas políticas activas de fomento de la universidad o sea que incluso sería una doble historia de expansión que te dura muy poco y que se contrae rápidamente ¿no? Sí efectivamente una respuesta como que rápida sería decir que bueno claro las personas que no están entrando después de 73 son personas que hubiesen entrado antes debido a la expansión entonces justamente lo que está diciendo nuestro análisis algo que quizás no enfatizamos tanto en el paper ahora que lo volví a leer ayer y es que lo que nuestro análisis implícitamente muestra es que aquellas personas que los marginales que entraron en la expansión estaban recibiendo beneficios y un premio positivo en el mercado laboral debido a que mostramos que cuando se contrae les va peor entonces son justamente estos estudiantes marginales los que se están beneficiando antes pero después pierden pero algo que no está bien enfatizado en el trabajo y es algo que quizás es importante decir y yo creo que yo creo que es importante lo que dijiste Marca en el sentido de que no se puede entender la contracción sin la expansión anterior en nuestro contexto nuestro contexto es en un contexto donde hubo una expansión anterior y eso va relacionado a la pregunta que hablábamos con Luis cierto de que en ese sentido nuestro trabajo es bien local y quizás hay que pensar un poco más para informar políticas de otras dictaduras en otros lados del mundo bueno ya por Alfonso oye Alfonso aprovecho de darte las gracias muchas gracias por la invitación encantado de participar de verlo a todos de conocer a Mar de hablar contigo con Luis y bueno quedo a su disposición cuando crean que hay un trabajo que es interesante yo mantengo una página web bastante actualizada diría yo así que cada vez que tenemos trabajos nuevos los vamos poniendo a disposición de la gente ahí y cuando crean que es algo que quieran escuchar o que quieran discutir yo 100% dispuesto encantado de conversar con usted y y ahora bueno el algo bueno del COVID es que ha permitido que estas cosas sean más fáciles así que quedo a disposición cuando ustedes quieran pues muchísimas gracias Luis se ha tenido aquí como ha comentado pero en nombre de nuestro muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación la verdad es que ha sido una presentación muy interesante muy bonita y el debate yo creo que ha sido también espero que también te haya servido a lo mejor alguno de los comentarios y sí la verdad es que una de las partes buenas quizá de la pandemia es esta de poder hacer cosas o verte con gente con la que no te ves habitualmente gracias a estas estas convocatorias entonces bueno encantados de haberte tenido y y como decía antes Luis pues nos emplazamos para dentro de de dos semanas bueno los poquitos que quedáis aquí nos emplazamos para dentro de dos semanas con el con la presentación de Aldo y nada que tengáis muy buen fin de semana a todos gracias Felicia de nuevo que vaya muy bien un abrazo y estén bien saludos gracias 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 gracias